¿Cómo recuperar el infonavit, la vivienda social, como una alternativa para los trabajadores y extrabajadores desempleados? Pero realmente no han encontrado la respuesta porque falta que se platiquen con las organizaciones sociales, que somos los que hemos estado promoviendo que no sean desalojadas las familias, como en el caso de Durango, donde los gobiernos anteriores y el actual no han impedido los desalojos violentos. Y donde tiene mucho que ver la fiscalía, que es la que opera en desalojos violentos, donde incluso destruyen muebles y no se hacen responsables, golpean gente, encarcelan mujeres, asustan niños y enferman a los ancianos. Precisamente en ese sentido, nuestro movimiento, con el Consejo Coordinado Obrero Popular y Nuevo País, tenemos una reunión la semana que entra con la Dirección General del Infonavit en la Ciudad de México, con Sedatu para plantear el esquema que hemos trabajado aquí en Durango con buenos resultados, donde primero se comprueba que efectivamente las familias no tengan una vivienda, que carezcan de ella. Segundo, que a través de un fondo que se logró abrir aquí en Gobierno del Estado, el Fondo AVE, donde se está ahorrando por parte de las familias, haya un financiamiento y vía FONAPO un subsidio. Así que con estas tres alternativas, ahorro, financiamiento y subsidio, se pueda adquirir vivienda usada. Que se ha comprobado que a nivel nacional y en nuestro estado existen muchísimas casas abandonadas y que incluso han sido focos de infección, en verdad, y que han sido utilizados por personas negativas, venta de estupefacientes, etcétera, lo cual no lo debemos de permitir. Y que en las viviendas realmente debe haber un programa nacional y estatal para que sean rescatadas y entregadas a familias que realmente lo requieran. En ese sentido, gracias a las movilizaciones que hemos emprendido estos días, cuando nos entrevistamos con el Presidente de la República y con el señor Gobernador, logramos, verdad, que nos agenden para la próxima semana y esperemos, verdad, que de esta reunión que tenemos allá, donde nos acompañarán algunos diputados federales y una senadora, esperemos que con esto haya una alternativa ya real de fondo, verdad, para que las familias puedan adquirir una vivienda y que no se encuentren también tantas casas solas.